Es increíble gente, es increíble. Ayer gané el partido de ida a Chigre, pero en el partido de vuelta me ganó chicos y vamos con el tercer partido. El que gane pasa a las semifinales de Feintal. Es increíble el pechito tan frío que tengo. En el partido de vuelta le he empezado ganando a Chigre con un gol de futre y me han patado con el tiempo cumplido cuando la he cagado sacándola de atrás, por cierto que ha sacado un córner. Mi portero se ha quedado como bugueado, me ha marcado de cabeza, he tenido ocasiones clarísimas, dos o tres con desmelee, con futre que he fallado, me ha marcado gol y con la ultra ofensiva me ha vuelto a marcar chicos. He tenido más goles esperados, he tenido muchísima más posesión, he controlado el partido, pero Chigre me ha ganado, así que ahora tenemos que hacer el tercer partido. En el tercer partido pues vuelve Orban, vuelve Pajor y el que gane pasa chicos, yo de verdad que tengo el pecho congelado. Seguimos con nuestra química de equipo de mierda, 17 de química y venga vamos a intentarlo, se ha producido un error, increíble. Pues que tensión más tonta chicos, jugármelo al tercer partido. Aquí ya sí que sí, el que gane pasa a las semifinales y el que no se enfrentaría a Cacho o a Miquel por la parte de losers, por la parte de los perdedores en la última oportunidad. Bueno, creo que he sido un poquito mejor que Chigre, pero esto es este juego y hay que meterla y Chigre en el subpartido la ha metido. Cuidado con Müller, cuidado con Müller. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Tío! Digo, me va a mover al portero para allá. No sé si incluso me lo ha movido un poco, ¿eh? ¡Vamos! Radeki, la verdad es que Radeki no creo que sea el mejor portero del mundo, ¿no? Pero bueno, aquí fallan todos. La centrada. Vale. ¡Ay, que pase! Buena, Stanway, que buena eres. Falta. ¡Pero no pide fuera de juego, pita! ¡Falta, oye! ¡Eh! Pero, digo, no la pita, no la pita. Vaya falta, Mario. Vaya falta, hijo mío. Eh, jugada ensayada sin ensayarla. ¡Qué bien! Vámonos. A ver, banda o medio. Banda. ¡Qué bien! ¡Bajor! ¡Bajo! ¡Qué parada, tío! Ahí estaba la eliminatoria, gente. Ahí estaba la eliminatoria. ¡Vamos! ¡Ay, qué tapada! ¡Qué defensa le acabo de hacer con Orban! ¡Qué defensa le acabo de hacer con Orban! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡No! Orban. De lado a lado, Orban, macho, defendiendo. Es buenísimo. Ya está. Ya está. Es increíble. ¡Qué bien movido el portero, macho! ¡Soy Dios! Vale, minuto 43. Soy muy de pechear en estos minutos, así que vamos a tener nosotros la última jugada. Eso es. Es que soy imbécil. Es que de verdad, imbécil y gafe. Imbécil, malo y gafe y tonto y bobo. ¡Sí! ¡No! Es que soy tonto, tío. ¡Vale! Bueno, no sé por qué ha pitado hoy el árbitro, la verdad. Pero vamos ganando. En el partido de vuelta, en el de Chigre, me ha empatado en el 46, con el tiempo cumplido. Y ahora he estado a punto de repetir. Siempre empiezo 4-2-3-1 y cuando tengo que marcar gol, pongo la 4-4-2 en ofensiva. De momento el equipo se mantiene físicamente muy bien todos. La verdad que es un partido tranquilo. Pajor y Futre en manda son los que más cansados están. Bueno, mi Edema la he sacado antes. Tenemos a Klose, por si acaso. Venga, va. Vamos, chicos, que queremos estar en semifinales. Y semifinales sería contra Polo Telly o contra Pumus. Ahí va. No, eh, no, eh. Muy bien. Ay, los rebotitos. Ay, los rebotitos. Bien tapado, bien tapado. Van der Sar, van der Sar, que iba por el medio. Cuidado los corners, cuidado los corners. Que antes me ha metido... Vale. Vale. Putellas, putellas, putellas. ¡Es que pase! ¡Que pase! ¡No, no sigue, tía! Los minutos del pecheo llegaron. ¡Bien, Chigret X, se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Buf! ¡Qué tensión, Dios mío! ¡Aspas! ¡Qué parada! ¡Qué pasa atrás! ¡Eso es! Lo he defendido increíble, la verdad. ¡Qué bien, Apas! ¡Qué bien, Apas! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! Ahora mismo, pie y medio en semifinales de Feital. ¡Qué bien correa, macho! La verdad que la segunda parte estaba costando un poquito más. Chigre, obviamente, tiene que apretar. Y hemos encontrado esta jugada con Yago Apas. Ahí le he dado el de correr normal. Y me he ido lo suficiente. Y luego Correa donde la ha puesto. Bueno, pues... Tenemos el equipo ahora sí, los tres de arriba un poco cansados. Con 2-0, yo creo que podemos mover ficha. Aspas por Griezmann. Perfil parecido. Podemos meter a... Podemos meter a Miedema por Pajor. Perfil más o menos parecido. Y... Venga, Dembélé un poquito por banda. Si acaso nos marcan... Bueno, pues tenemos Klose por Correa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La jugada es preciosa, eh. La jugada es preciosa, Antoine. Y ahora atrás. Y ahí. Y no hay pase. Y no hay pase, chicos. Y no hay pase. Y recupera Putella. Putella. Mira qué balón. Mira lo que jugamos. Mira Griezmann. ¡Y ahí está! ¡Golazo! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Cómo me dejé en el partido de Chigre para tener dos vídeos que subir? Mi editor Manu va a comer este mes. Madre mía, Putellaldo. Pero Putellas. Pero Putellas. Pero Putellas. ¡Qué golazo! ¡Qué fantasía! ¡Qué auténtica fantasía! Buah, Dembélé. Está con sabrosura y con ganas. Y Antoine, que tiene el tiro con calidad. ¡Uf! Ya se venía. ¡Con ATÉ! ¡Uy! ¡Cómo iba, macho! ¡Qué bueno! ¡Mierda, malucha la hombre, hija! ¡Hara qué! ¡Hara qué! ¡Me imagino a todos! Cuando Chigre subió su partido y me ganó. ¡Eh, Mario! Es que eres muy malo, tío. ¡Qué malo! ¡Hara qué! ¡Hara qué, ratas! ¡Estamos en semifinales! Así que atentos ahora al canal de Polotelli y al canal de Pumus porque va a ser nuestro próximo rival o Pumus o Polotelli. O sea, dos pedazos de cojos. Así que yo creo que nos podemos plantar en la final, gente. Hay que confiar. Hoy he jugado un poquito regular porque es verdad que la conexión iba un poco F pero es verdad que contra Ampeter la conexión iba bien y también jugué regular. Así que hay que espabilar. Hay que espabilar, chicos. Espero vuestro like espero que os suscribáis y espero que estéis atentos a Pumus y a Polotelli porque tienen dos buenos equipos y nos veremos ahí en semifinales. Chigre se va a la parte de abajo tendrá una última oportunidad contra el que gane de Cacho o Miquel. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea. ¡Un abrazo a todos! ¡Hara qué! ¡Hara qué! ¡Hara qué! Gracias.